en modo especial Rusia. La consagración de Rusia se ha hecho no explícitamente, sino que se ha hecho dentro de la consagración de todas las naciones. Y la Santísima Virgen pedía explícitamente la consagración de Rusia. Sabemos bien que hablar este lenguaje a nivel mundial para la Iglesia tiene implicaciones políticas internacionales y esto pues el Vaticano lo ha manejado desde Pío XII con mucha prudencia, tratando de obedecer a la Virgen, pero la obediencia literal y taxativa no se ha hecho. Me dirán algunos, son signos abiertos también los de la consagración y por eso algunos leen que ya la consagración a Rusia ha sido hecha, sea por Pío XII en su momento, sea por Juan Pablo II en dos ocasiones, al consagrar justamente al corazón de María todas las naciones del mundo entero. Esta es una discusión que está abierta, nosotros creemos que tenemos que en verdad volver el corazón al Señor, tratar de que nuestra vida sea reflejo del amor de Dios como Iglesia para que esta misericordia de Dios brille en toda la humanidad. Con el sínodo diócesano, ¿es como algo que ilumine el caminar de la Iglesia o de la diócesis de Estelí? Naturalmente que sí. El sínodo es una llamada a la conversión en el fondo. ¿Cómo nace nuestro primer sínodo después de 34 años de existencia de esta diócesis? Nace a raíz del segundo concilio provincial. Segundo concilio provincial que fue celebrado en los años 90, comenzando el año 90-91. y se pedía que se aterrizase las conclusiones en cada diócesis a través de sínodos, asambleas pastorales o los caminos que cada obispo considerara oportunos. Nosotros, ante esta demanda y sobre todo viendo los desórdenes internos en que vivíamos, decidimos convocar cuanto antes a un sínodo diócesano que marcó el tipo de pastoral que hasta el presente llevamos, después casi de 17 años. Por eso es el momento de revisión, es el momento de evaluar cómo hemos caminado, sobre todo la luz de Aparecida, con la gran bendición de que Aparecida ha retomado en la práctica de todo nuestro plan diócesano de pastoral, que no solamente es exclusivo de la diócesis estelista, sino de muchas diócesis en América Latina, Aparecida retomó todo este caminar pastoral. Y creo que a la luz del reforzamiento de Aparecida y a la luz del magisterio de los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto mismo, que van centrando la Eucaristía como centro y culmen de la vida de la Iglesia, y meta hacia la cual camina y punto de partida también de la Iglesia, creo que es hora de revisar nuestro plan pastoral a la luz de Aparecida. Y esto Aparecida habla de la conversión pastoral, de la conversión pastoral. Entonces, cambiar de mentalidad de una pastoral de conservación a una pastoral más dinámica, más de búsqueda del pecador y, como dice nuestro plan pastoral, ir a los más alejados, involucrándolos a todos e ir con todo, no solamente la palabra ni solamente la Eucaristía por separado, sino todo, toda la gran riqueza que nos ha dado por la fuerza del Espíritu, se nos ha dado para dar a conocer el amor de Jesucristo a la humanidad. En relación a los movimientos que hay dentro de la Iglesia, ¿cómo se ve a la nueva evangelización en nuestra diócesis? Bueno, la nueva evangelización no es un movimiento, es un espíritu, es un talante, es un modo de acercarse al pueblo de Dios llamando a la conversión. Digamos, es la plataforma fundamental de la cual se parte, que tanto las pequeñas comunidades que van siendo generadas en este plan pastoral, como los movimientos mismos, estos carismas que suscite el Espíritu y que debemos nosotros alimentar y sostener dentro de la feligresía, deben ir encaminados justamente a este plan pastoral. ¿Cuál es la esencia del plan pastoral? Como decíamos, llamar a conversión. El anuncio carigmático de que Cristo está vivo, de que Él ha dado la vida por nosotros, que Él no es un personaje histórico, un personaje del pasado, que Cristo Jesús tiene algo que decirnos aquí y ahora en este momento y que por lo tanto escuchemos su voz, el llamado a través del carisma a volverse el corazón hacia Cristo Jesús. Esto es lo fundamental. De ahí vienen las casas de reunión preparándose al retiro de conversión y después del retiro la inserción en una pequeña comunidad para conseguir una catequesis gradual, permanente, sistemática, en donde se vaya profundizando más en la fe y sobre todo se vaya como comunidad viviendo las obras de caridad. Gracias, Monseñor. Hermanos televidentes, hemos finalizado la primera parte de las diferentes entrevistas que hemos realizado a todos los obispos de la provincia esclesiástica de Nicaragua. Para el siguiente programa tenemos preparado la segunda parte de las entrevistas a nuestros obispos, los cuales son Monseñor Silvio Báez, Monseñor Leopoldo Brenes, Monseñor René Sándigo, Monseñor Enrique Herrera y Monseñor Jorge Solórzano. Ahora, en este momento, hermanos, nos disponemos a escuchar la oración final a cargo de nuestra hermana Emelda Calero. Hermano televidente, el día de hoy lo estoy invitando a que se una en oración con nosotros en nuestro programa Dios te ama y te llama. Queremos pedirle que cierre sus ojos y se una en oración con nosotros. Todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por ese acompañamiento que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, para realizar, Señor, esas entrevistas, para realizar ese trabajo, Señor, que hicimos, Señor, allá en la parroquia La Asunción, en la Casa Cural, con tu compañía, con tu auxilio, con tu acompañamiento, Señor. Has querido que realicemos, Señor, esa labor para que nuestros hermanos vean, Señor, a nuestros pastores de nuestra iglesia, que se hacen un esfuerzo grandísimo para trabajar y para dirigir nuestra iglesia en todos los rincones de nuestra Nicaragua y el mundo entero. Gracias, Señor Jesús, por pensar en cada uno de nosotros, Señor, en todas las personas que hicieron posible que nosotros estuviéramos allá, porque nosotros solos no hacemos nada si no es con el Espíritu Santo que nos acompaña y que va con nosotros día a día. Queremos agradecer a las personas que voluntariamente nos acompañaron, como son Edgardo y Fanuel, también Arvin, con las... y Arvin y con sus cámaras y todo el equipo que movilizó hasta allá. Solo con tu bendición y tu acompañamiento, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has querido que llevemos a cabo este trabajo. Has querido que participemos nosotros. agradecerle también a Mari Carmen porque ella se quedó en casa, pero se quedó orando por nosotros y esas oraciones de nuestros hermanos que siempre están con nosotros y que siempre nos apoyan es porque Tú lo permites, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Te quiero presentar, Señor, a todas las personas enfermas de diferentes cosas, Señor. Y el día de hoy quiero presentarte la hermana Tiffany López Torres. Ella tiene una infección renal, Señor. Las infecciones renales son algo que nos preocupan, Señor. Hoy te presento, Señor, a esta hermana para que la sane también de la gastritis y de esa infección, Señor. Envía a Tu Espíritu Santo y con una gotita de Tu sangre, Señor, sana, sana a todos esos hermanos que también nos están viendo por la televisión y que están sufriendo y que están sufriendo de infecciones renales. Con una gota de Tu sangre, sánalos, Señor. Envía a Tu Espíritu Santo sobre ello, al igual que Tiffany, también, Señor, para que sean sanados a todos los que padecen también de gastritis, Señor. También te quiero pedir, Señor, por Silene López Torres, que tiene depresión, Señor. La depresión es una enfermedad que afecta grandemente a muchas personas. Si usted, hermano, sufre de esta enfermedad como es la depresión, busque la ayuda que viene de Dios y pida la presencia del Espíritu Santo para ser sanado. Busque la fortaleza que viene de Dios. Nosotros también hoy le pedimos su presencia para estas personas, para que sean sanadas de esa depresión que están sufriendo. Dale fuerza, Señor, a esta hermana. Dale fuerza, Señor, también a Norma Torres, que también tiene depresión, Señor, y que padece también de migraña. Son enfermedades que de momento aparecen y que no son agradables para nadie, Señor. Por eso hoy pedimos, Señor, Tu liberación, Tu sanación para todas estas personas que sufren y que nos están viendo y que están unidos con nosotros. Escucha, Padre Santo, lo que de su boca sale para pedirte su salud. También escúchanos a nosotros, Señor, que hoy te pedimos, hoy te suplicamos para que sanes a estas hermanas que padece de migraña. También, Gustavo López, que tiene también, Señor, depresión. Te pedimos que le des mucha fortaleza. Envía a Tu Espíritu Santo sobre este hermano y sánalo, Señor. Libéralo, Señor. Purifícalo, Señor. Llénalo de Tu Santo Espíritu, Señor. Llénalo de Ti. Dale esa liberación que solamente Tú sabes dar, Señor. Para esa enfermedad, Señor, solamente Tú eres el único doctor, el único médico eterno que nos sana, Señor, de todas las enfermedades. Pero te necesitamos, Señor, necesitamos Tu ayuda para estos hermanos y en nuestra iglesia. Te queremos pedir, Padre Santo, que envíes Tu Espíritu Santo sobre la parroquia San Antonio y la diócesis de Esteliz, Señor. Sobre nuestro obispo, Monseñor, dale la salud, esa salud de hierro que necesita Monseñor para poder dirigir la iglesia. Ayúdale, Señor, porque Él trabaja como un padre de familia con muchos hijos para poder desempeñar esa labor. Necesita la salud. Hoy te pido especialmente la salud de Monseñor para desarrollar su ministerio también. Envía, Señor, Tu Espíritu Santo sobre la iglesia. Envía Tu Espíritu Santo sobre nuestros hermanos, Señor televidente que nos están viendo en este momento, Señor. Derrama Tu Espíritu Santo, bendícelos, acompáñalos, protégelos y cuídalos, Señor. Gracias, Padre Santo, por acompañarnos siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese pan de cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida que nos regala, por cada uno de los niños que nacen a diario, por cada uno de los niños que son protegidos en ese vientre de las madres, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque para todo piensas en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y te pedimos que te vayas con cada uno de nosotros liberándonos, llenándonos de Tu Santo Espíritu, sobre todo poniendo a Tus pies, Señor, todas estas personas que sufren de depresión, que sufren de cáncer, que sufren de tumores malignos, que sufren de todas esas enfermedades crónicas, esas personas diabéticas, Señor. Hoy te las presento, Señor. Libéralas, Señor, purifícala y dale la salud, Señor. Bendícenos, Señor, y llénanos de Tu Espíritu Santo. Por eso te decimos, ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de Tus fieles y encienden ellos el fuego de Tu amor. Envía, Señor, Tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que adotrinaste los corazones de Tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concede que nos sintamos rectamente con Tu mismo Espíritu y gocemos de Tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Y nos cubrimos con la sangre sacrosanta bendiciéndonos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El próximo 18 de julio será el segundo aniversario de nuestro programa Dios te ama y te llama y nos consideramos muy bendecidos y creemos que el haber podido realizar estas entrevistas fue el mejor regalo de aniversario para nuestro programa. Agradecemos les mucho infinitamente a los obispos de las diferentes dioses de Nicaragua por las facilidades que nos prestaron. Así es, y los invitamos y les recordamos nuevamente a estar pendientes de la segunda parte de este programa, de las entrevistas que le realizamos a los obispos de Nicaragua. Bien hermanos, muchas gracias y hasta la próxima. Nicaragua. Gracias por ver el video.